No se ven muchos turistas, aquí esta zona siempre está llena de turistas, por el momento no y al parecer todavía no hay ninguna embarcación, a lo mejor el puerto marítimo todavía está cerrado voy a investigarles a ver cómo se le hace para hacer alguna reservación sobre los tours a los arrecifes porque a lo que sé el buceo ya está abierto Amigos, ¿qué onda? ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Jos Barrón, para los que no me conocen el día de hoy les voy a hacer un vídeo de la reapertura del turismo aquí en Cozumel ya se ven algunos locatarios aquí en las principales placitas donde está concentrado más el turismo ya se ve que están haciendo la limpieza apenas, todavía el turismo realmente no llega en sí pero al menos ya se ve un poquito de esperanza por aquí en la Plaza del Sol que es la plaza principal aquí en Cozumel, es donde está la estación del ferry ahorita vamos a ir a preguntar a la estación del ferry a ver qué tantos horarios hay para cruzar a ver cuántos cruces hay por día y realmente saber si los turistas ya están empezando a llegar ya se ve un poquito más de gente en las calles, claro que sí todos traen sus cubrebocas ya se ven algunas personas ya como disfrutando de los hoteles, de los restaurantes y al parecer pues ya vamos un poquito más adelante miren todos estos stands son aquí de los que hacen tours hacia los arrecifes, del museo, alrededor de la isla, Isla Pasión aquí está la estación del ferry, justo aquí es donde se compran los boletos pero casi todos los stands están cerrados al parecer casi todos están cerrados, ahorita la próxima salida está a las 12 vamos a investigar a ver en qué horarios tienen salidas uy, windjet cerrado, ahorita solamente está funcionando ultramar y como pueden ver, la sala de distancia, la gente con sus cubrebocas ya estoy saliendo aquí de la estación del ferry los tours pues ya hay, pero los precios todavía no están bien pensados todavía no están bien definidos obviamente pues van a subir un poquito porque pues las embarcaciones van a salir con menos personas por ejemplo regularmente salían con 16, 18 personas el 30% pues ahora van a salir como con 4, con 5 pasajeros y si se van a elevar un poquito los costos pero de todos modos pues ya saben que el Caribe es hermoso y esos precios los vale y mucho más aparte la gente de aquí se le portan bien chido y pues los arrecifes están bien bonitos y es algo que no vas a encontrar en ningún otro lado entonces pues vamos a seguir investigando a ver qué onda ah, los cruces del ferry siguen siendo 3 por día ahorita me dijeron que a las 9 ahorita va a salir el de las 12 y el de las 4.30 los horarios ahorita todavía no están fijos siguen variando día con día entonces si van a venir o si ya andan por aquí pues hay que checarlo siempre en la página de las embarcaciones por hoy Windjet está cerrado hoy solamente está Ultramar, son dos empresas aquí les voy a dejar abajo las páginas web para que ustedes chequen los horarios y los costos aquí también ya podemos ver aquí a los taxistas pero el turismo todavía no llega no llega, no llega a nadie todavía muy poquita afluenza de personas y pues claro es entendible pero pues ellos están aquí al pie del cañón para recibir a las personas y más que nada hacerles el servicio a las personas locales ya si sale algún turista pues ya sería como en estos casos buena suerte miren amigos por aquí esta es la zona norte del malecón y aquí es donde prácticamente está la mayoría de los clubcitos nocturnos que hay por aquí acá está el Tikitok este es el Metropolitan este es un bar se llama Caguamería más para adelante hay un poquito más pero más o menos esto es lo que más transitado pero estos todavía siguen cerrados pues las playas amigos siguen cerradas ya en algunas zonas ya se ven personas por ahí pero porque pues se les permitió pescar ellos están ahí con sus cañas están pescando pero no se ve gente nadando ya se ven algunos restaurantes abiertos joyerías unas cuantas como más de personas locales por ejemplo esta es una de las joyerías más importantes de aquí de Cozumel está cerrado prácticamente estas grandes compañías pues trabajan solamente para extranjeros entonces por eso todavía les falta para abrir yo pienso artesanías ya se ven por aquí stands de tours también ya se ven por aquí ya se ve un poquito más de gente también estos pequeños modulitos ya con artesanías ya parece que ahí vamos ahí vamos pero el turismo todavía no llega pollería ya está abierta todavía se ve muy 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 solo esto es el centro de aquí de Cozumel vamos hacia la calle 10 hacia donde se encuentran un poco más de rentadoras tiendas de buceo y el mercado municipal pero todavía se ve vacío como les digo la gente apenas está como limpiando sus locales muchos locales ya cerrados porque pues ya perdieron la batalla los tours ya empezaron el buceo también los cines también ya están abiertos las iglesias ya se puede venir a la isla obviamente con restricciones todas las embarcaciones y todos los tours que hay aquí en la isla van a salir con un porcentaje del 30% y obviamente haciendo caso a todos los nuevos procesos de sanidad bueno amigos esto fue todo para este vídeo fue un vídeo cortito solamente quise mostrarles a ver qué tanta actividad se veía en el centro de Cozumel si les gustó denle like compártanlo con todos sus amigos y que no se les olvide suscribirse